Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Karen y Familia Vlogs, espero que todos ustedes estén muy bien y como ya vieron en el titulo, hoy va a ser un día muy productivo amigos porque voy a hacer frijoles para la tienda, voy a estar empacando algunas especies y quería que ustedes me acompañaran en el proceso. Entonces amigos, voy a empezar, que voy a cocir desde la mañana los frijoles, tengo dos ollas y unos voy a hacer naturales y unos cuercos, bueno unos con chorizo, ya de ahí nos vamos a ir a las especies a embolsarlas y también un paquete de dulces, así que amigos acompáñenme y pues ya voy a comenzar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno chicas, yo los frijoles yo los sazono con cebolla, ajo y sal. Yo no les pongo conservadores porque a mi me gusta estarlos haciendo un día sí y un día no para la tienda. Entonces me gusta como que se mantengan como que más naturales sin conservadores. No sé si me expliqué eso. Bueno amigos, ya estos van a ser los naturales y ahorita voy a hacer con chorizo. Y pues amigos, yo los pongo en esos trastecitos. Ya les había hecho un video amigos, al principio cuando empecé a hacer este video. Creo que es el segundo o el tercero y si no pues por aquí igual se los voy a estar dejando por si gustan irlo a ver. Pero prácticamente va a ser lo mismo que ahorita estoy haciendo y utilizo estos para ponerlos. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, esto ha sido un resultado. Me salieron 3 de frijol con chorizo y 5 naturales. De este lado amigos pues ya nada más me quedaron a mí poquitos naturales y este ya nos alcanzó a hacer otro botecito así que estos van a ser para la ventimia y entonces vamos a acomodar bueno amigos ya terminamos de rellenar los frijoles ya los pusimos en sus vasos y aquí yo tengo estas especies que normalmente yo las compro sueltas y yo las embolso entonces ahorita ya tengo yo lo que son las bolsitas celofán y ahorita las vamos a ir a rellenar ahorita voy a rellenar unas que me mandó mi tía de México y pues un saludito tía, muchas gracias tía Hilda y ahorita las voy a rellenar pues como se dan cuenta ya le hacen falta varios espacios por ejemplo aquí tengo clavo, hay orégano, comino polvo para hornear me hace falta pimienta, laurel que es lo más básico entonces vamos a acomodarlo amigos yo pongo aquí esta cartulina la verdad me hace falta ponerle como que una basecita bonita más adelante voy a ver como la voy a hacer para que luzca mejor si ustedes tienen alguna idea háganmela saber para ver que me recomiendan como lo puedo arreglar bueno chicas aquí tengo algunas especies tengo pimienta, tengo pimienta, orégano, comino, clavo y pimienta chiquita y laurel normalmente esta pimienta aquí no la utilizan mucho porque es entera pero yo siempre trato de tener ahorita hace falta lo que es la pimienta, la molida esa no la voy a tener entonces más adelante voy a estar comprándola para embolsarla pero ahorita vamos a estar con estas fui a la dulcería y había traído estas bolsitas porque creí que no tenía pero ya busqué bien y si tengo, miren yo tengo varios tamaños porque a veces se embolsa otras cosas pero ahorita normalmente para la pimienta a mi me gusta utilizar de este tamaño y como no había encontrado este tamaño había buscado una similar pero siempre he sido un poquito más larga entonces yo voy a estar utilizando este tamaño y ya después esa la tendría que cortar nada más entonces a mi nos vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!